El jueves 11 de agosto, en la Sala 3 del Hospital de Alta Complejidad en Red, El Cruce, Néstor Carlos Kirchner, se desarrolló el Seminario Intensivo sobre Redes desde la perspectiva de la Complejidad. A cargo del reconocido sanitarista Dr. Mario Rovere, este seminario se enmarca dentro de la Diplomatura Superior en Redes de Salud. La Diplomatura en Redes es una diplomatura dirigida a profesionales de la salud que están de alguna manera en la gestión de alguna parte de este sistema y la diplomatura lo que trata es de brindar método y teoría para acompañar estos procesos de gestión. Entonces hoy nos acompaña un experto en este tema que es el Dr. Mario Rovere, tiene una amplísima trayectoria como docente pero también como gestor. Es una palabra muy autorizada que nos puede dar mucho material para la discusión, para el análisis y para los trabajos integradores que tienen que hacer los alumnos. Nosotros vamos a compartir un poco experiencias desarrolladas en el campo de gestión de servicios de salud, particularmente desarrollados en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Córdoba y básicamente para poner un poco en común perspectivas, la forma como se aborda la problemática de redes, que en este caso además dado en el hospital, un hospital que fue pensado desde su inicio como un hospital en red, resulta muy significativo. Desde el punto de vista de la... nosotros tuvimos la oportunidad, digamos, esta es la segunda vez, digamos, que encaramos este tema y la experiencia que tuvimos ya el año pasado, digamos, fue una reacción muy importante de los profesionales de salud porque nos da la posibilidad de optimizar los recursos que tenemos, que a veces están muy tabicados, muy fragmentados, digamos, entonces la posibilidad de conectar los servicios entre sí, muy particularmente, digamos, los servicios que son de distintas jurisdicciones, como provinciales, municipales o nacional, digamos, resulta... produce, digamos, como una sinergia, digamos, entre todos esos recursos que naturalmente son en beneficio de la población. Esta actividad fue organizada por el Hospital de Alta Complejidad en Red, el CRUCE, Néstor Carlos Kirchner y el Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. ¡Gracias!